Pero igual parece película ver a un presidente en una sala de control. Casi que le faltó que el botón rojo estuviera en medio. Miren lo que voy a hacer. Marían, por favor, ¿qué es esto? ¿Cómo estás, Marían? Sí, muy buenas tardes. Eso es lo que quiere provocar en estos momentos Vladimir Putin. Elevar una alerta mundial a nivel nuclear. Y como decías tú, muy cerca de ese botón rojo, ¿y cómo lo hicieron? Porque existe la guerra verbal, ¿verdad? Pero ya cuando estamos mostrando el poderío nuclear, ya sube evidentemente el tono. Y como tú lo decías muy bien, ha supervisado esta mañana el presidente de Rusia, realizando estas pruebas nucleares, lanzaron misiles balísticos también de crucero en Kamchatka y en el Ártico. Un proyectil balístico fue disparado, por ejemplo, hacia el extremo oriente de Rusia y en las aguas del mar de Barents. El ejercicio involucró aviones bombarderos de largo alcance TU-95. El Kremlin dijo que el mandatario asistió a este entrenamiento de las fuerzas a las que llamaron disuasión estratégica, terrestres, marítimas y aéreas. Es decir, las tropas encargadas de responder a anteamenazas, incluido en casos de guerra nuclear. Es un ejercicio, entonces, que involucró una serie de bombardeos, sobre todo de ese nivel. Y formaron, entonces, a las fuerzas que están equipadas con visiles de alcance intercontinental, con bombarderos estratégicos de largo alcance, de submarinos y buques de superficie y de la aviación naval. Escuchemos el reporte que hace esta mañana, una vez realizado en ese ensayo, el ministro de Defensa hacia el presidente Putin. Camarada Comandante en Jefe Supremo, de acuerdo con el plan de entrenamiento para las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, bajo su liderazgo, se está realizando un entrenamiento para supervisar a las fuerzas que llevan a cabo las tareas de entrega de una bomba nuclear masiva. Se resolverá el ataque de las fuerzas ofensivas estratégicas en respuesta a un ataque nuclear enemigo. No es en cualquier momento, ¿no? Estamos con esta guerra en Europa del Este. Ejercicios que se producen en plena ofensiva de los rusos en Ucrania. Y los rusos amenazaron varias veces con utilizar el arma nuclear en caso de una amenaza existencial para el Estado. Es por eso que ha hablado esta mañana el líder de la OTAN. Reaccionó ante este nuevo escenario. Es el secretario general, Jens Stoltenberg, que ha dicho que las acusaciones rusas de que Ucrania se está preparando para usar una bomba sucia son claramente falsas y que van a estar muy atentos a los próximos pasos del Kremlin. Escuchemos. La retórica nuclear del presidente Putin es peligrosa, temeraria e irresponsable. Cualquier uso de un arma nuclear en Ucrania cambiará fundamentalmente la naturaleza del conflicto. El presidente Putin sabe que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar. Y también sabe que habrá graves consecuencias. Claro, no es primera vez que la OTAN lanza advertencias a Rusia. Lo ha hecho desde que se inició la invasión el 24 de febrero en adelante. Pero, evidentemente, Vladimir Putin está en una encrucijada que algunos ven es muy peligrosa. El que no tenga una salida a la situación a la que se ha llegado en este conflicto y que podría ser entonces que tome una medida más drástica como, por ejemplo, abusar armamento nuclear. Dar cuenta de una debilidad que ha enfrentado en terreno, ya sea por bombardeos aéreos como también en la ofensiva terrestre, donde los ucranianos han ido poco a poco a recuperar los terrenos que han sido tomados por los rusos. La gran fortaleza ahora, se podría decir, claro, tienen en sus manos la central nuclear de Saporilla, que es la más grande de Europa. Y es allí la tensión. Pero claramente hablan, según el occidente, que es una medida desesperada, justamente porque se ve, además, agobiado por la serie de sanciones, sobre todo, no solo políticas, sino económicas, que lo mantienen muy compleja la situación. Y como si fuera poco, más tensión nuclear. Claro. No solo desde Rusia. Pasemos a ver por qué. Lo que vemos ahora es que también crece la tensión en la película Cori...